¿Qué es lo que recalcamos recién en la hora de preferencia? Y ahora le sumamos la contaminación que se encontró en las napas de agua aledaña a la planta, en la planta misma también, y la preocupación de si eso puede afectar la salud o no de los trabajadores, eso todavía no está definido y por eso nosotros creemos que es sumamente importante que a la brevedad se hagan los estudios. Sí, desde el día de ayer también tenemos que decir que nos manifestaron de que estaban llevando agua en bidones, en dispenser, pero bueno, lo que preocupa y nos ocupa es justamente los chequeos, los chequeos médicos que son sumamente necesarios, no solamente por la situación que están viviendo en este momento, sino también porque hace muchos años que no se hacen los chequeos que también están dentro de la reglamentación de los trabajadores de la planta, que hay que hacérselos anualmente, y que ante la falta de estos chequeos pueden haber cuestiones de salud en ellos que no se han manifestado y que pueden estar porque están manipulando todo el tiempo residuos y lo peligroso que es esto. La verdad que fue un tema puntual, nosotros fuimos a solicitar puntualmente los estudios médicos, lo que le dijimos también, que más allá de cualquier problema que haya con la ERT, que era la encargada también de facilitarle los laboratorios y decir en dónde se tenían que hacer los chequeos, más allá de eso, que la municipalidad tome cartas en el asunto y que en el día de hoy, en lo posible, ya puedan empezar los empleados a realizarse todos los estudios y si es necesario que el municipio se haga cargo, que sea así y que después arregle con la ERT, que es la que se tiene que encargar de los costos de los estudios. Sí, hubieron algunos bloques que sí que elevaron pedido de informe y manifestaron esto al Secretario de Ambiente. Nosotros en particular también, ayer tuve la oportunidad de estar conversando con la gente de Nahuelpá, poniéndonos un poco al tanto también de la situación que se está dando en la comunidad. Y lo que veo, que también los vecinos tienen una apertura al diálogo, a encontrar solución en el conjunto. Ojalá que esto se pueda dar, que podamos accionar sobre todo, que es lo que reclamamos hoy en la hora de preferencia. Es necesario tener un municipio activo, pero más allá de cualquier tipo de análisis y de reuniones que podamos tener, que lo podamos llevar a la práctica en acciones concretas y que no nos pasen cuestiones como la que manifestamos hoy en el barrio Chénico Navarro, que tengamos un Zoom que tenía seis meses de plazo de obra en el 2017 y a la fecha no se ha podido ni inaugurar ni terminar.